y con todos ustedes. Vamos a abrir las ventanas, vamos a dejar que entre el sol, vamos a abrir esta ventana que siempre decimos que viene ese olorcito a tierra, a madre tierra, y vamos a ver quién nos está visitando. Abrimos la ventana. Naturales, esta está la preservación del mundo. Buenas tardes, estamos acá con un invitado muy interesante también. Lo vamos a saludar y le vamos a pedir que después él nos cuente de su trayectoria, sus actividades. Buenas tardes, Amadeo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos con Amadeo Sabatini. Nos gustaría que usted, Amadeo, nos cuente de su trayectoria para que los amigos que están acá escuchando, compartiendo, lo conozcan porque muchos ya lo conocen por su larga trayectoria. Pero bueno, siempre hay gente más joven o algunos que no. Así que le pedimos que usted nos cuente de su trayectoria. ¿Quién es Amadeo Sabatini? Si le pone a Google quién es Amadeo Sabatini, le va a mostrar a mi abuelo. Yo soy Amadeo Gonzalo Sabatini Pando, porque si no, ya de chiquito me hacían el chiste, ¿no? Yo soy Amadeo Sabatini y yo soy Cristóbal Colo. Pero bueno, Amadeo Gonzalo Sabatini Pando, que soy yo, nieto del líder radical que gobernó Córdoba del 36 al 40. Yo me he dedicado los últimos 15 años de mi vida al periodismo. De origen soy licenciado en química. Fijar si algunos años fui investigador en la Universidad Nacional de Córdoba. que me formó, que me dio casi toda la herramienta que tengo. Realmente soy un agradecido de la formación del sistema de educación pública. Soy un deudor eterno del sistema de educación pública. porque, bueno, me parece increíble como uno puede con las mismas herramientas cambiar de actividad y seguir usando las mismas herramientas. Pero lo cierto es que dedicado al periodismo, probablemente por cuestiones de formación, he tenido un foco de interés en el tema de las cuestiones ambientales y he hecho periodismo en general. De hecho, en este momento estoy editando en la web de los SRP en la Universidad Nacional de Córdoba y ahí edito noticias en general, pero siempre con algún foco de interés en el tema del ambiente y en las cuestiones políticas que al final el tema del ambiente es una cuestión política como casi todo. Así es, exactamente. Y comparto con usted lo de la Universidad Nacional de Córdoba porque también soy deudora de esa universidad y realmente la formación que, bueno, usted personalmente y los que hemos pasado por ella, agradecidos a esa universidad por todo lo que nos ha brindado, ¿no? Y las herramientas, como usted dice, que nos permite ir cambiando, pero siempre con herramientas muy buenas. Así es, digamos, claro, siempre el sistema de la universidad también depende de qué docentes que toquen, de muchas cosas, pero el sistema como sistema, ese sistema de educación pública francamente nos ha dado cobijo a, bueno, ha hecho el país una buena parte de lo que es hoy. Exactamente, exactamente. Bueno, y usted acá desde el periodismo y de esta mirada ambiental, ¿cómo ve usted el tema este del ambiente actualmente? Y la pregunta es si desde el periodismo se puede educar ambientalmente, formar conciencia y de qué manera. Sí, es complejo el tema, ¿no? Se supone que los que hacemos este trabajo tenemos la utopía de que sirva para algo. Si uno piensa el proceso de educación como un fenómeno masivo, como un fenómeno popular, en realidad el periodismo lo que puede hacer es poner información a disposición, tratar la información como un bien público. Pero el rol en el que me parece que más contribuimos es en el de intentar que la gente se pregunte cosas que el sentido común no le propone. Si uno tuviese que hacer periodismo en un universo ideal sin influencias, bastaría con poner la información a disposición para que la gente elija qué información incorpora y cómo la usa. Pero vivimos en un sistema muy distorsionado, ¿no? Así es. En el que la mayoría de la información que circula tiene contenidos muy paradojales. Yo, el último tiempo, el enfoque que he elegido para tratar de que la información que se pone a disposición se tome con sentido crítico y cumpla una finalidad, no sé si educativa, pero sí de agrandar, de acrecentar el acervo público de conocimientos, de información. De abrir las miradas, ¿no? El enfoque que ha adoptado es marcar los contenidos paradojales porque estamos gobernados por una paradoja principal, ¿no? Cuando uno mira y escucha, cuando hacemos relevamientos, cuando miramos la redacción frente a ciertas noticias, cuando miramos lo que nos propone el resto de las ciencias, la literatura, hay un convencimiento instalado, al menos en el mundo occidental, no sé cómo será esto en India o en China, en el mundo occidental está instalada la convicción de que es más fácil que el planeta explote, que reviente el planeta antes que se cambie el sistema que lo va a hacer reventar. Así es. Eso es una paradoja que le expresó muy bien Slao Zizek cuando dice eso, dice básicamente es más fácil pensar en que se acabe el mundo antes que se acabe el capitalismo. Así es, sí. Y cuando uno mira cualquier, casi cualquier problema que uno mire, está presente esa paradoja frente a una problemática, y pongamos que estamos hablando de las ambientales, Sí, sí. La respuesta del sistema frente a una problemática es crear un nuevo negocio, es generar una nueva fuente de lucro que genere intereses que en última instancia impiden que se materialice el bien común por encima de el entrecimiento individual de las personas que generan ese negocio. Entonces uno ve que la tecnología y el capitalismo en particular han desarrollado un montón de herramientas, francamente una cantidad de opciones y de alternativas que nos deberían permitir solucionar a corto plazo, digamos, en las próximas dos décadas el problema del calentamiento global, ponerlo bajo control, pensar en un horizonte alternativo y generar una mirada de sostenibilidad. Y sin embargo, todo es un negocio, ¿no? Ayer, no, la semana pasada he trabajado sobre el dato de que por primera vez China ha conseguido que en la generación eléctrica por primera vez las energías renovables le ganan a la energía contaminante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente que China alcanzó su pico de emisiones. Como ahora cada kilovatio nuevo que necesita el sistema es más energía no contaminante que energía contaminante, lo que va a ocurrir es que lentamente se va a empezar a reemplazar energía contaminante por energía limpia. Claro. O sea que no es que no se puede, es nada más que hay que tomar decisiones en el caso de China las toma un Estado centralizado con su mirada respecto a cómo se integran las variables económicas, sociales y políticas, pero al fin y al cabo China dijo nosotros vamos a dejar de producir energía contaminante y se invierte una magnitud de dinero que no es que no esté disponible en el resto del mundo, está disponible. Lo que pasa es que los millonarios eligen con el dinero hacer más dinero y no hacer no aplicar la tecnología en los contaminantes. Exacto. Entonces ese es el universo que nos marca y cuando uno piensa si se puede a mí no me gusta la producción educal porque suena es muy me parece que es muy ambiciosa que está más allá de nuestras posibilidades. Posibilidades. Cuando uno piensa en qué comunicar bueno a mí me resulta muy difícil mirar ninguna noticia sobre problemas del ambiente aún los más pequeños aún la autovía que hay que hacer aquí en la montaña. Exacto. La explotación del litio en Argentina me resulta muy difícil pensar esas informaciones sin ponerlas en el contexto de cuál es el sistema político que va a hacer uso de ese recurso. Exacto. Sí, usted sabe que yo soy yohano y siempre me duele cuando se dice que la provincia es una de las más pobres pero resulta que desde el punto de vista de la minería es riquísima y se habla de que eso va a traer beneficios pero la rioja cada vez está más pobre a pesar de que tiene oro y tiene cualquier tiene litio y cualquier cantidad de minerales que se los lleva y tiene agua pero el agua desgraciadamente la usan para lo que no o sea secan pueblos enteros para solamente extraer materiales que luego se los llevan otro y la provincia sigue siendo pobre y cada vez más pobre bueno pero es que es imposible escaparle al ejemplo lo que pasa con la rioja pasa con todas las provincias respecto a como se administra el país pero lo que pasa con nuestro país es lo mismo que le pasa hasta la rioja o sea es un problema de escalas dicen que somos naciones pobres pero en realidad somos naciones empobrecidas somos provincias empobrecidas exacto y eso sucede en todo lo que es la zona de latinoamérica es el mismo fenómeno si circula en las redes una imagen del mapamundi y américa y áfrica son un pozo mientras que la parte del norte está colmada de riquezas bueno es que francamente la situación de los hermanos africanos les tocó peor que a nosotros en la repartija de responsabilidades que tiene que bueno no nos vamos a meter a hacer antropología política no no pero lo real es que el cuadro de situación es esa yo les quiero aclarar yo no no creo en un futuro sustentable para Argentina sin que explotemos los recursos mineros que hay en todo el país sin que explotemos el litio lo que pasa es que creo que cuando esas cosas ocurren tiene que ser para que nuestros pueblos estén mejor y aprovechen la pluralidad que se genera y no como ocurre hoy en que vienen empresas extranjeras nos pagan dos mangos de regalías se llevan nuestra riqueza que nos en estos casos son 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 productos finitos como en el caso del litio como en el caso del agua o como en el caso del gas y el petróleo en la Patagonia o como son los recursos hidroelécticos que el gobierno nacional está a punto de vender exactamente exactamente hace unos tres o cuatro años hicimos participamos un seminario que hicieron desde Chile sobre la transición justa latinoamericana energética y ahí se hablaba de esto de el hecho de que nosotros proveemos materia prima pero el resultado de ese adelanto no lo vamos a ver nunca o sea el tema de los autos eléctricos ¿cuántos autos eléctricos hay en Argentina? ¿está el sistema preparado? bueno otra vez esas son decisiones muy elementales está bien Uruguay es un país chiquitito pero es como si fuese la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires viven 18 millones de habitantes 20 capaz no sé cuántos viven ahora pero Uruguay el 97% de la energía que genera es de fuentes renovables exacto exacto sí 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 y si uno tiene generación de energías renovables entonces en nuestros países el problema de la contaminación automotor pudiera pensarse a mucho más largo plazo así es porque en realidad si uno pudiese minimizar la generación de metano y pasar a un parque de producción energética bien sustentable entonces seguiríamos contaminando con los autos pero en proporción nuestra huella de carbono sería sustancialmente más bajo haríamos una contribución enorme y pudiéramos plantearnos una transición respecto al parque automotor a 30 40 años o sea son yo no soy especialista pero digamos hay un problema de decisiones centralizadas entonces entonces hoy aquí si usted quiere poner paneles solares en el techo de su casa lo que prevé la reglamentación existente en Argentina es que a usted le van a comprar el excedente de energía al precio mayorista y a precio mayorista estoy hablando de algo es la cuenta que hice para mi casa mi casa tiene el techo preparado para poner paneles solares en casa ya no hay instalación a gas porque el gas va a ser cada vez más caro en Argentina entonces digamos cuando si usted quiere planificar desde lo individual que no es como se soluciona el problema pero uno dice bueno me toca tomar decisiones a mí trato de bueno ahí yo tengo todo el cálculo económico los paneles que me van a vender tienen una vida útil de 8 años y yo necesito 25 para recuperar la inversión porque además no me dejan instalar capacidad excedente para venderle al sistema a un precio razonable si yo puedo hacer la inversión entonces ahora piensen que ustedes son un agente privado que está considerando en qué invertir y si tiene que invertir en Argentina hace la cuenta con los paneles solares le da como el tuje y entonces va y pregunta cuánto cuesta arrendar un campo y qué rentabilidad genera la soja y sorpresa te conviene desmontar un cachomá para poner soja claro así es muy complicado el ejemplo individual de los tristes panelitos de mi casa que son para generar 100 kilovatios que es una miseria sirven de ejemplo de lo que le pasa porque créanme he hecho el cálculo también para una gran planta generadora de una planta recicladora he hecho el cálculo completo de cómo da la ecuación ahí es un poco más conveniente pero porque porque es un usuario industrial que usa el grueso de la energía que produce y vende poca entonces se ahorra las tarifas de usura que están cobrando hoy a los industriales argentinos para producir es el mismo cálculo no da la ecuación para que actores privados o solo da en condiciones muy peculiares para que actores privados se entusiasman con el sistema si de ahí no hay una decisión del Estado Nacional de que tenemos que ir para ese lado y que hay que facilitar ese tipo de actividades y no se toman una serie de medidas que permitirían que tener un panel solar en los domicilios sea más barato entonces acá en la Argentina no va a haber energía solar pero no es porque en este momento al costo internacional el kilovatio de energía generada sea más barato invertir en energías contaminantes que en energías no contaminantes en este momento internacionalmente si uno tiene que generar más kilovatios de electricidad es más barato hacerlo con energías limpias claro entonces lo real es que cada kilovatio nuevo que se produjese en Argentina debería ser con energías limpias y sin embargo el marco normativo no está previsto para eso exacto ay Amadeo podemos charlar horas y horas este yo tengo ese el problema es que tengo la tecla pero no la debo no pero bueno nosotros también pero sabes que el tiempo que nos tenemos dedicado para el programa lo sé lo sé perdónenme no al contrario al contrario Amadeo sinceramente hemos transitado así libremente por distintos temas este y eso está muy bueno la mirada suya que coincidimos plenamente este hace bien porque el oyente el que está bueno puede estar de acuerdo o no pero se abren se abren caminos se abren puertas para conversar y debatir no si efectivamente y la verdad que también es bueno a veces porque uno siempre es muy esclavo cuando me toca a mí hacer radio por ejemplo mis columnas son de 3 minutos cronometradas es un muy buen ejercicio también ponerse una restricción porque uno dice bueno estoy obligado a comunicar una cosa muy esencial y no queremos fatigar a los oyentes pero también a veces es muy bueno y saludable tener espacios en los que como el agua que cae de la montaña y te vaya eligiendo por donde va el chorro exactamente bueno y así es como el tiempo a nosotros también ya se nos ha acotado realmente agradecemos muchísimo pero lo vamos a invitar para bueno para compartir en próximos programas si usted lo desea lo vamos a comprometer al aire así al público lo comprometemos no privado siempre que quieran bueno eso está muy bueno muchísimas gracias por esta charla por su disposición y bueno vamos a seguir conversando de otros muchísimos temas en los que usted aborda bueno muchísimas gracias a ustedes y a su entera disposición bueno muchas gracias no corten nos quedamos en línea bueno vamos a escuchar los dos primeros temas musicales suscríbete